11 meses de aquella jornada triste en la que el pequeño Dylan estaba jugando en el patio de su casa, fue atropellado prácticamente, lo llevó contra el árbol de la casa, lo aplastó, por decir así, y está en terapia intensiva, él había salido, se había recuperado un poco, después regresó de vuelta y hace un tiempo que la mamá está desesperada, el papá también, lógicamente los familiares, los vecinos, y la indignación respecto a esta señora que no marca presencia, ni siquiera como ser humano, hablamos con la mamá precisamente, ¿me recuerdas tu nombre por favor? Vanessa Roa. Bueno, está por ser un año que Dylan fue atropellado en su patio, en su propia casa, por esta señora. Sí, por la señora Gabriela Garcete de Román que está practicando a manejar y mi hijo está jugando en el patio, ya va a ser un año, el 4 de febrero va a ser un año que la señora le destruyó la vida, entró en el patio de mi casa y hasta ahora ella no se va a hacer responsable, yo quiero que alguien me ayude para poder la señora ablandar su corazón y venir a ayudarme. ¿Está en terapia? Sigue en terapia él, todo entubado, sigue con el respirador, ya tuvo varias operaciones esta vez, o ya otra vez después como tuvo paros, le convulsiones y hasta ahora él da por él, es fuerte, Dios es grande, digo porque él da por él, es fuerte. Decime, ¿qué te dice la justicia? ¿La fiscalía se han comunicado contigo? ¿Qué te dice? Nada, ellos nada, nosotros nos vamos en el jugado de Fernando, nos hace pasar para otro día, nos vamos, se va la señora, nos pasa otra vez nada, nos hace pasar a otros días, así nos tiene. Y ya es mucho, ya un año, ya nosotros gastamos mucho, así la ayuda de la gente que me viene, su papá trabaja pero no gana tanto, porque nosotros tenemos una nena de dos años también, que es el que ella necesita de nosotros también. Bueno, si esta señora, ¿me recordás el nombre de ella? Gabriela Garcete. Si esta señora Gabriela está viendo la televisión, te está viendo, está viendo la situación en la cual está Dilan, ¿qué le dirías? Dios, y que por favor, si es quien tiene corazones verdad, tiene nietos, ella tiene hijos, si ellas no piensan en su nieto o en su hijo para que le venga a tirar así a mi hijo, le deja de lado, ella sigue libre de todo, ella anda ahí, mi hijo acá sufriendo por su culpa. Y hasta ahora no da su cara para mi nieta, aunque sea un paquete de pañal o de toallita húmeda o algo que él necesita y es el gasto, señora, y vos sabés eso. Bueno, ¿me recordás tu número de teléfono? 72676540. Bueno, te agradezco. Gracias. ¿Difícil? Sí, difícil. Y esa impotencia que uno siente de ver a tu hijo en estas circunstancias sin recursos económicos y es la responsable en la calle sin tan siquiera por lo menos acercarse a decir, mira, ¿qué necesitan? ¿Qué te puedo ayudar? Y una justicia que también no ha contribuido mucho para hacer justicia. ¿En qué había quedado ese caso judicialmente? Ni idea. ¿Y lesión grave? ¿Está ahí? Sí, claro. Después se cambia en caso de que ocurra lo peor. ¿Que tocó madera? Que no deseamos, lógicamente, le damos fuerza a Dylan, por sobre todo, que está luchando él, poniendo de sí. Y, ay, ay, ay. Bueno, algo positivo, pa. A ver. Sí.